¡Suscríbete! Está bien. Adelante. Hable. ¿Ha estado en la agencia de alquiler de coches? Sí. Tengo los nombres. Ninguna fe. Si estoy en lo cierto, tiene sentido que no usase su propio nombre. Sé que todo apunta hacia Ed, pero es un engaño. Una trampa meticulosamente preparada por una mente enferma. Faye. ¿Tiene pruebas? Aún no. He hecho muchos progresos con Ed. Si ahora lo detiene, todo mi trabajo habrá sido en vano. Volveré a la casilla cero. Usted tampoco tiene pruebas de que la pistola fuese de Ed, ni mucho menos de que la disparase él. Aún no. ¿Cómo usted? No sé si me ha convencido, pero dígame, ¿qué quiere que haga? ¿Podría reunirse conmigo en el puente de Broditanion dentro de una hora? Vale. Está bien. Ahí nos vemos. ¿Se encuentra bien? ¡Eh! ¡Me ha abullado el coche! El condado pagará los desperfectos. ¿Qué está buscando? Él está en la casa, ¿verdad? Adam Franklin. La persona que mató a tu tío no está en la casa. Pero sé dónde empezar a buscarla. Él jamás haría daño a tus tíos. Les aprecia de verdad. Él no puede ayudarte a encontrar a tu tía. Yo sí. Tengo que pasar antes por mi motel, pero... En tres cuartos de hora vamos a hacer una pequeña prueba en el puente de Broditanion. Nos vemos allí. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. ¡Ah! 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 Tenía que asegurarme. ¿A Leo? ¿Tanta seguridad? ¿Y no vas a comprobar si soy quien esperas? Por favor. Vale. Ahí verás lo mismo que yo vea. Que es lo mismo que verá el dron, pero sin Uber. Dave, ¿tendré que arrestarte otra vez? ¿Será hijo de...? ¿Eres poli? ¿Ni nadie va a arrestar a nadie? Sky D... Dave se ha ofrecido para ayudarnos. Las imágenes que envíe su dron servirán para poner a prueba una teoría. Y nosotros lo veremos todo desde aquí. ¿De acuerdo? ¿Estáis regalando donuts o qué? ¿Estáis regalando donuts o qué? Tú dirás, jefa, ¿a dónde mandó el bicho? Creo que realmente veo a alguien tirarse desde el centro del puente. Pero que hizo una parada antes de tocar suelo. ¿Puedes volar hasta ese punto y quedarte un poco por debajo de la carretera? ¿Estás regalando donuts o qué? La parte a la carretera, he dicho... El cerón, la cual es grande, dirás. Gracias. Yo장이 ahí donde estaría dentro del caballero. Gracias por ver el video ¿Una bolsa de deporte? ¿La gente viene aquí a hacer yoga? ¿Por las vistas? Adam, llama a Harley, ¿de acuerdo? Que mande especialistas para descolgarse del puente Voy Y otra cosa, localiza al buen samaritano que salvó a Miller Al camionero Por si se nos escapó preguntarle algún detalle ¿Y ahora qué, jefa? No tiene sentido que dejas esa bolsa ahí A no ser que... Dave ¿Puedes cruzar al otro lado del puente y bajar hasta el fondo del precipicio siguiendo la vertical? Sigue bajando Tendrías que llegar casi hasta el suelo ¡Dios! ¿Qué... qué... qué hago? No puede ser Esther ¡Jefa! ¡No te he oído! ¿Qué hago? Necesitamos verle la cara, Sky D Creo que voy a potar... La cara, Dave ¿La veis bien? Alguien conocía a esa piba Perdone, la forense no llegaba Esperemos que no tarde mucho en dictaminar la causa y el día de la muerte Aunque... lo tenemos bastante claro, ¿verdad? ¿Está ocupada? ¿Quiere que salga un momento? No, no, no es nada Bueno, usted lo ha tenido claro Ojalá la hubiese escuchado antes Yo en su situación Tampoco me hubiese escuchado Fuera de la cabeza de Ed Nada de esto tenía sentido Y solo yo Estaba trabajando dentro ¿Quiere que repasemos? Por favor La verdad es que no sé ni por dónde empezar Faltaría que Ed lo confirmase Pero... Por lo que me contó Es el tipo de ropa que vestía Faye ¿Estamos seguros de que Faye usó eso para fingir que se tiraba precipicio abajo Cuando en realidad se estaba descolgando hasta la plataforma en la que encontramos la bolsa? Tan seguros como podemos estar de que el cadáver es de Faye Pero doctora Ahora que por fin me ha convencido ¿Me va a hacer dudar? ¿Alguna idea de qué podría abrir? Diría que es de coche o... Algún otro vehículo Según Ed Faye vino en Uber esta vez Y la anterior en un coche de alquiler Así que no sé Tengo que contrastar los nombres que conseguí en la agencia Es un neuroléptico muy potente ¿En mi idioma? Se usa en casos agudos de esquizofrenia o... En trastornos maníacos ¿Parte de la medicación de Faye o...? Tiene muchísimos efectos secundarios El menor de ellos, narcótico Podría producir una sedación casi instantánea Mmm, narcóticos y antipsicóticos Se encontraron ambas cosas en la sangre de Miller Nuestro especialista en hackeos Lo ha desbloqueado, se han sacado las huellas Y ya se están cotejando No hay chats Ni contactos Ni llamadas Y seguro que tampoco hay... ¿Ah sí? Hay fotos Miller durmiendo Miller en el ordenador Miller en la ventana ¡Qué obsesión! Miller y... ¿La niña existe? Existe ¿Pero dónde está? Oh, Dios El salón Más salón Más salón La cocina El despachito ¿Qué quería? ¿Hacer una maqueta de la casa? Más o menos Una mental Ella sonriendo Otra sonrisa Otra sonrisa más ¿A qué tanta sonrisa? Está practicando Posiblemente tuviese problemas para leer las expresiones faciales de los demás Y por lo tanto, para reproducirlas Eso es de psicópata Falta de empatía, ¿no? Hay muchas causas Enfermedades neurodegenerativas Trastornos del espectro autista En muchos casos se podría haber compensado esa dificultad con una educación adecuada La práctica totalidad de quienes la sufren son miembros perfectamente adaptados y útiles a nuestra sociedad Y no menos felices que usted o yo Pero... Sí En este caso parece que... Es de psicópata Así que Faye se disfrazó de John Miller ¿Siempre... vestía así? De joven era más desenfadado Ed ya tendría... No sé, cinco o seis años Cuando a John le dio por este estilo Vale No sé si soy capaz de asimilar todo esto Aún no hemos acabado ¿De dónde salió eso? Lo encontré en la pendiente cerca del coche de Miller Pensé que sería suya, pero... Parece que no La encontré en el coche de Miller Pero él jura que odia el whisky Tiene motivos para ello Créale Estaba en la guantera de su coche Pero supongo que a estas alturas... Eso ya no significa nada Faye... Era una psicópata Estaba obsesionada con Miller Lo cedó Lo drogó Llenó el coche de pistas falsas Entre ellas la pistola que mató a Samuel Franklin Se disfrazó de John Miller Esperó a que Ed despertase Fingió que se tiraba desde el puente Pero... Acabó matándose Ese era el plan Hay demasiados cabos sueltos Y un bebé al que debemos encontrar Y Esther Franklin ¿Qué nos falta? ¿Qué no estamos viendo? Es el mío ¿Pero qué tienen los jóvenes con los audios? Eh, he ido a la empresa en la que trabaja el camionero Barry Denison Pero hoy ya había acabado Me han dado la dirección de su bar de cabecera Y... Tampoco Pero en una pared había una foto que... Te la mando ¿Qué? Ya tengo plan para mañana Iría hoy Pero... Me muero de hambre Y el sitio No parece del todo recomendable De hecho Conozco sitios infinitamente mejores para cerrar por aquí cerca Pues... Se hace tarde para cenar Si le apetece Podríamos ir A uno de esos sitios Buena idea Mamá Luis prepara el mejor estofado de pollo con almendras del condado Y... Es un paseo corto a pie ¿Quién diría que no al mejor estofado de pollo con almendras del condado? Ni siquiera hemos mirado la lista de conductores Podemos mirar la mañana ¿Por la tarde? Por la tarde Ahí llega Atento, vegetario Tarde otra vez, Denison He pasado mala noche ¿Vale? Si esto vuelve a repetirse No se repetirá Engancho la caja Y salgo en un minuto Venga La hoja de ruta Jefe Hoy no habrá ruta, señor Denison El condado En agradecimiento por su labor de buen samaritano El 20 de septiembre en el puente De Brody Canyon Desea ofrecerle una visita guiada por la comisaría Malditos Soy un ciudadano americano Tengo derechos ¿Los tiene? ¿Los tiene? Yo sí Y el condado me ha dejado sin conductor para hoy Pesca este domingo Yo me encargo de los cebos Normalmente En estos casos Mi ayudante hace de poli bueno Y yo de poli malo Pero como han tenido la enorme desgracia De empezar con mal pie Me toca todo a mí Así que usted elige ¿En qué papel prefiere que me ponga? ¿Le prefiero en el de Panchito? Elijo yo Sabemos que está involucrado en algo muy feo Si colabora y nos cuenta todo Cuanto sucedió en el puente Esa mañana En fin No puedo prometer nada Pero es probable que salga de aquí de rositas O casi No tengo ni puta idea De qué quiere que le cuente Ya veo Encontramos esa gorra al fondo del Brody Canyon ¿Vas a negar que es tuya? Se me caería mientras salvaba una puta vida La encontré a más de 200 metros del lugar en el que redujo a Miller Hacía viento ¿Qué pasa? Sí, algo Pero justo en dirección contraria Me extraña que aún no haya salido con lo de llamar a su abogado Yo no hablo con abogado Si quiere, ya hablo yo Todos unos crimen ¡Eh! ¿Qué hace con mi móvil? Ahorrarle el mal trago ¿Qué incomiste derechos? A ver Abogados Eso es ilegal Pienso denunciarle Y por eso necesita un abogado ¿Alguna preferencia entre sus contactos? Hijo de puta Elijo yo otra vez De hecho Tengo varios candidatos ¿Quién será? Vaya Parece que a puta loca La está llamando un tal Barry Pringao Descerebrao Eh, ¿cómo está mi cliente favorito? Detenido Al habla el sheriff Reyes ¿Y ustedes? Ah, Tom De Luce Propietario de la Rubia de Oro ¿Qué ha hecho? Cuénteme ¿Por qué es su cliente favorito? Sí, sí Yo feliz de colaborar con la policía Seriz Es asiduo desde hace tiempo Pero hace poco se dejó un pastizal que lo flipas en chicas y copas ¿Y un pastizal que lo flipas sería? Casi diez de los grandes Oiga, si lo ha robado yo no tenía ni idea Mis clientes prefieren que no pregunte, ¿saben? Asco de espagueti Volveremos a hablar, señor De Luchi ¿Quién es? Sheriff Reyes ¿Por qué está su número entre los contactos de un tal Barry Denison? ¿Barry qué? Oh, en la aplicación parecía decente Borré su número tras la primera cita Hija de... Gracias, señora Thompson Un agente la llamará en breve Tu gorra donde no debería estar Tu número donde no debería estar ¿Nos dejamos de... ¿Juegos o qué? Sheriff... Yo solo... Tengo el cadáver de tu amiguita en el depósito Y, polibueno, polimalo Te espera una acusación de asesinato en primer grado ¿Qué? Yo no... Se... Se tiró ella Desde el principio, Denison Me entró en el Lorenz Y... Pensé que esa noche la metía en caliente Pero... Me... Adelantó 200 dólares Y... Me prometió... Diez de los grandes Y la ayudaba... Con un trabajito legal Sencillo Tenía que estar En el puente de Brody Canyon Unos días después A las cuatro y media de la mañana No... ¿Qué pasa? ¿Qué demonios? ¿Es un fiambre? Conmigo no cuentes, tía. Para nada. ¿Seguro que no quieres que cuente contigo? Porque aquí no hay ningún fiambre. Aún. Eh, eh, tranquila. No. Cuenta conmigo. Totalmente. Cien por cien. Sí. Sí. ¿Está dormido? Más o menos. Solo quiero darle un susto. Hacerle pagar. ¿Qué... qué te hizo? Me hizo... demasiadas preguntas. Vale, sí, claro. Sin problema. ¿Y qué tengo que hacer? Esperar. ¿Qué pasó? ¡Suscríbete! 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 Nos vemos en el manicomio, cariño. ¡Suscríbete! 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 Ni yo, ni ahora. Es mucho dinero. Si cuentas cualquier cosa de esto a alguien, no tendrás tiempo para gastarlo. ¿Qué es? ¿En mano o en vena? Ven. Ven. Empuja. ¡Vamos! 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 Luego llama a la policía y denuncia un intento de suicidio. Eh... Sí. Estoy en el puente de Brody Canyon. Acabo de... ...salvarle la vida a un tipo que se intentaba tirar desde el puente. Y... vinieron y... y... y ya está. ¿Sabe qué, Denison? Le creo. Entonces... ¿Estoy limpio e inocente? ¿Cómo es que no ha mencionado al bebé? ¿Qué bebé? ¿De qué habla? Perdone, siempre la hago esperar. Harley no había acabado de imprimirme el dosier de Horowitz. ¿De quién? Lisa E. Horowitz, una de las tres mujeres que alquilaron un coche en Wong, poco antes de la fecha en que Faye apareció en casa de Miller. Y la única que, por edad, podría ser nuestro cadáver. Pedí a Harley que buscase información sobre ella. Y, si quiere, la vemos juntos. Pensaba que esto solo existía en las películas. Bienvenida a mi vida. Prefiere que antes de ver el dosier demos un repaso rápido a la investigación o refrescar todo lo que hemos averiguado. Por si acaso, creo que le daría un repaso. Vale. ¿Por dónde empezamos? Sabemos que el 8 de octubre del año pasado apareció en casa de Miller. Se acostó con él y se esfumó para aparecer un año después con una niña, Jenny, presuntamente hija de Miller, a quien estuvo haciendo luz de gas durante semanas, drogándolo, disfrazándose de su madre, su motivo, la venganza. Pero la mayor incógnita es… ¿Por qué falló su plan? ¿Tropezó sin más? ¿Cumplida su venganza, decidió acabar con todo? ¿O qué se nos escapa? Faye le pagó 10.000 dólares para que la ayudase a ejecutar la última parte de su plan. Juntos, despeñaron el coche de Ed por el barranco. Luego, Faye se disfrazó de John Miller, esperó a que Denison despertase a Ed y fingió que se lanzaba al vacío. Pero, atada a una cuerda mediante un arnés, se refugió justo debajo del puente y guardó el disfraz y el material de escalada en una bolsa de deporte, mientras Denison se aseguraba de que Ed no se lanzase y llamaba a la policía. En la bolsa que encontramos bajo el puente, había un traje de hombre que Faye vistió para hacerse pasar por John Miller, quien se suicidó lanzándose de ese mismo puente. El neuroléptico que seguramente usó para dormir a Ed Miller, material de escalada y la llave de un vehículo que aún no hemos conseguido identificar. ¿Pensaría huir en ese vehículo? Podría ser. Faye calcó al milímetro el accidente en el que... En el que murieron Maddie Miller, Maddie Miller... Y su hija. Ed Miller asegura que su hija, la nueva Jenny, viajaba en el coche, pero la única evidencia que tenemos de su existencia es una foto en el móvil de Faye. Además, Faye se aseguró de incriminar a Ed, y para ello metió en el coche una pistola. Exactamente la misma que mató a Samuel Franklin. Y una botella de whisky. Justo lo que bebió John Miller antes de suicidarse. En Ed se juntan varios temas que no suelen darse juntos. Por una parte, la muerte de su familia, provocada por su propio padre, que lo convirtió en el paciente más cínico que haya tratado. Por otra parte, el bloqueo de ese trauma, alentado por su tía Claire. Y finalmente, la aparición de alguien capaz de aprovecharse de ese trauma, para volverle loco. ¿Y es así? ¿Está loco? La locura es un término muy relativo, pero si el propósito de Faye era acabar con su cordura, no lo ha conseguido. Francamente, tras cuatro días de batidas, empiezo a perder la esperanza. Me encantaría creer que sigue viva, pero... Algo me dice que la encontraremos. Ojalá. Gracias. Tenemos claro que la bala que mató a Samuel Franklin salió de la pistola que había en el coche siniestrado de Miller, y que hoy sabemos que fue colocada ahí por Faye. No es un misterio que quería incriminar a Miller, así que posiblemente ella es la asesina, pero... ¿Por qué lo mató? ¿Qué hizo Samuel Franklin? ¿Qué sabía? El rancho de los Franklin no tiene buena cobertura móvil, así que... Alguien cortó su línea de teléfono fijo, para dejarlo sin comunicados, la misma noche en que Samuel Franklin fue asesinado, y pocas horas antes de que Denison llamase a la policía, diciendo que Ed Miller había intentado suicidarse en el puente de Brody Canyon. Pues... diría que lo tengo todo claro. Veamos el dossier. Esta es Lisa Horowitz, el día de su graduación en la carrera de psicología, en Yale, como primera de su promoción. ¿En qué nos hace pensar? Aunque en esta foto está algo desmejorada, no hay apenas duda de que es la misma persona. Eda. Faye contó a Ed que acababa de graduarse en psicología. Entonces concuerda. YERS ha고 de mirar la discseda. YERON la BOR YERS natuurlijkes que la Alba Su formación justificaría su conocimiento de los efectos narcóticos de esa droga, ¿no? Quizás. A ver qué dice de esto el dossier. Hija de Peter y Marlene Horowitz. Clase media alta, vivían de las rentas. Ambos murieron cuando Lisa era niña. ¿Ponemos la foto en el tablón o pasamos a la siguiente? Se me ocurren varias conexiones. Usted manda. Supongo que la posición social de su familia explica que una chica de 23 años tuviese los 10.000 dólares que entregó a Denison. Sí, aunque después de todo lo que parece que hizo, no descartaría que los hubiese conseguido de formas menos legítimas. No morirían en un accidente, ¿verdad? No, no. Cáncer. Colon y garganta. En menos de dos años. Padre y madre muertos durante su infancia. Su historia es similar a la de Ed. Empieza lo divertido. Tras la muerte de sus padres, entró en depresión. Automutilación, tentativas suicidas... Estuvo ingresada varios meses en un hospital psiquiátrico de New Jersey. Quizás el más caro de toda Nueva Inglaterra. Me suena... Creo que algún paciente mío pasó por ahí. ¿Quién fue? La noche anterior a su alta médica, su mejor amiga del hospital se emborrachó y se lanzó desde la azotea del edificio. Es curioso que su mejor amiga del hospital se suicidase lanzándose al vacío y que ella acabase igual, ¿no? Sí. Quizá ella también se lanzó. Quizá trataba de emularla. ¿Pero por qué? La amiga se emborrachó justo antes de suicidarse, precipitándose contra el suelo. Como el padre de Miller. ¿Por qué está todo tan embrollado? Ed Miller, después de todo lo que pasó de niño, ¿no estuvo en ningún psiquiátrico? Estuvo a punto, pero su tía Claire lo evitó. Se lo llevó a su casa en San Bernardino y se dedicó a lavarle el cerebro, enterrando la mayor parte de sus recuerdos negativos. ¿No resulta irónico que alguien que estuvo en un manicomio estudie psiquiatría? Tiene sentido. En mi promoción había varios casos así. Algunos lo hacían para conocerse mejor. Otros agradecidos lo hacían para ayudar a gente que pasa por lo que ellos pasaron. Tras el alta médica, Lisa volvió a Nueva York, bajo la tutela de su abuela paterna, Diane Horwich, que se desnucó al caer por las escaleras. Semanas después. ¿Qué hacemos con esta? ¿La colocamos o pasamos a la siguiente? ¿No le parece que la muerte de su abuela es demasiada coincidencia? Sí, por supuesto. Pero ¿qué tendrá esta mujer contra la tercera edad? ¿Por qué se toma tantas molestias en mantener a Piller con vida? Pero no tiene ningún reparo en acabar con su vecino. Esto es de hace un par de años. Un rocódromo de su barrio en Nueva York. Otro punto de coincidencia. No hay lugar a dudas. Lisa es nuestra fe. ¿Qué? ¿Aún lo duda? Me he equivocado demasiadas veces, como para no dudar. Y esto es de hace unas pocas semanas. Lisa Horwich solicitó una plaza como psiquiatra junior en el único hospital psiquiátrico de nuestro condado. Y se la concedieron. Tendría que incorporarse a finales de mes, aunque... ¿Por qué una joven adinerada de Nueva York, con un currículum excelente, quería trabajar en un hospital con tan poco renombre y tan lejos de su casa? El médico que adjudicaron a Ed en el hospital, antes de que Robert Carrigan me contratase para tratarle, era bastante proclive a ingresarlo en un psiquiátrico. El psiquiátrico donde Lisa hubiese trabajado es casi seguro el mismo en el que hubiesen ingresado a Ed. ¿Quieres decir que...? Esa era la última parte del plan. Convertirse en su psiquiatra y torturarle. Veamos su historial médico. Pesó casi cuatro kilos cuando nació. A los once años le estirparon el apéndice. ¿Qué pasa? Solo por confirmar. Déjeme hacer una llamada. Pat, soy Reyes. ¿Recuerdas el cadáver que trajimos ayer? ¿La chica rubia? Ah, perfecto. ¿Puedes mirarme un momento si tiene la típica cicatriz de cuando te quitan el apéndice? ¿Estás seguro? Vale. Gracias, Pat. No puede ser. Tiene que ser ella. Es ella. Pero no. No, no. Estábamos tan cerca. Lo siento. Suele pasar. El pez ha picado. Das un tirón y ya solo queda recoger cable. Pero en el último instante. Yo no le daría más vueltas. Es mejor que descansemos. No fue mi paciente. ¿Quién? ¿De qué habla? ¿Cuánto hace que a Lisa Horowich le dieron el alta? ¿Y eso qué importa? ¿Ocho años? Ocho años. ¿Cómo se llamaba su amiga? La chica que se suicidó. Verónica Carrigan. La chica que se suicidó. ¡Gracias! 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 Casi me matas del susto. ¿Cómo has entrado? Le he robado esto a culo gordo. ¿Y si la busca y no la encuentra? De repente le ha entrado mucho sueño. Tardará en salir de la cama. Pero si te pillan... No te iba a dejar sola en tu última noche. ¿Somos mejores amigas o no? Además... Tengo una sorpresa para ti. Ven, sígueme. Pero... No estoy segura. ¿Somos mejores amigas o no? Además... Ya tienes el altar. No te pueden hacer nada. Ah... Vale. Pero tengo que acabar de escribir mi entrada de hoy. Es mi rutina. Es tu rutina. Te espero. No te puedo. 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 Tenemos la misma edad, ¿verdad? Tú también tienes 15, ¿no? ¿Por qué? Por nada. Gracias. 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 Hola, qué suerte tienes. ¿Sabes qué? Escoge uno. No, no podría. ¿Somos mejores amigas o no? ¿Qué tal? Es tan valiente. Yo ya he acabado de escribir. Hago un pipí y... Espera. Yo también quiero que tengas algo mío. Es mi colgante de la suerte. Con él en tu cuello no puede pasarte nada malo. Pero... ¿Somos mejores amigas o no? Te queda increíble. Es precioso. Venga, haz lo que tengas que hacer y te enseño la sorpresa. Oh, tremble not, my dearest one. Because there's nothing to fear. Let's wait together for the sun. To show us the monsters not here. To show us the monsters not here. To show us the monsters not here. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En algún momento pensé en electrocutarte, pero necesito que te desfigures al caer de cara contra el suelo. La cara contra el suelo. ¡Qué poético! ¡Suscríbete al canal! 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 Sígueme. Tengo miedo. Quítate las zapas. Te agarrarás mejor a la viga. Pero tengo miedo. ¿En qué habíamos quedado? Es mi último día de... hacer locuras. Además, no solo soy tu mejor amigo, sino también la mejor escaladora de esta casa de locos. ¿Con quién vas a estar más segura? Pero estoy un poco... borracha. Dame las gafas, así no verás tan borroso. Estaré justo detrás de ti. Agarrándote. Cada paso que des será como volar por encima de todo lo que alguna vez te hizo daño. Verónica. Cuando yo no esté aquí... Seguiremos siendo amigas. Siempre serás una parte de mí. Que no es un movimiento en la Alivins. Tenías razón. Es... ...como volar en cinco años. La cara contra el suelo. Mira lo que has hecho. Te odio. Tengo que hablar con él. Espera, a ver si lo entiendo. ¿Todas las chicas de esta lista son ligues o fans que podrían tener motivos para estar en tu contra? No, no. No, no. Ni hablar. Ah, me había asustado. Son tres páginas. Son solo aquellas que recuerdo. De muchas otras he perdido el contacto o olvidado el nombre. El número a la izquierda de cada nombre es el grado de cabreo que les supongo, por si ayuda. No ayuda, ¿verdad? En fin, ¿qué era eso tan urgente que tenía que contarme? No sé muy bien cuál es la mejor manera de decirte esto, pero... ¿Por qué no está Verónica Carrigan en la lista? ¿Qué? ¿A qué viene eso? Sé que suena raro, pero necesito que me cuentes todo lo que pasó. ¿Esto qué es? ¿Que no pase un día sin que Ed me cuente un trauma infantil? Ed... Pese a lo que me hizo, no pienso seguir ensuciando su memoria. Estaba como una puta cabra, pero... Era una niña y la hija de un buen amigo. Al menos entonces. Confía en mí, por favor. Pero sólo porque le debo una. Va... Pese a ver el PP. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te ha hecho el pan para que lo tortures así? No sé. Es guay. ¿Me llevas al cine? Sí, sí, claro. Si te tomas las pastillas, puede que esté fin de año. Eh, papá... ¿Qué dijo el médico? Así me gusta. ¿Me llevas al cine hoy? Ya. Sí, hoy no. Tengo trabajo. Siempre tienes trabajo. Cariño, he quedado con Ed Miller a las cinco para... Siempre es Miller. ¿Te gustaron las vacaciones del año pasado? Pues, de no ser por la promoción de la novela de Miller, ni París, ni Roma. Siempre es Miller. Y más vale que así sea. Si su segunda novela funciona como la primera, tendré muchísimo tiempo para ti. Además, es un tipo genial y te quiere mucho. Si le dieses una oportunidad... Pero, es que... Cariño, tengo que lavarme los dientes. Es que llevo tarde. Ahora seguimos. ¡Gracias! 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 papá le pasase algo. Tengo pastillas de sobra, pero sabrían que son las mías. No, no, no. ¿Y si entra papá y me pilla? No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, no, no. Qué guay. Será nuestro secreto. No se lo diré a nadie, nadie. Robert, por fin. ¡Papá! No te esperaba tan pronto. Tú me dijiste... ¿Qué os traéis entre manos? ¿Qué secreto? ¿Qué secreto? ¿Verónica? Es que Ed ha llegado un poco más pronto porque quería tener unas fotos mías con el uniforme del cole para una cosa de su novela y... Me las acaba de hacer con su móvil y han quedado muy, muy guays. ¿Quieres verlas, papá? Ese fue el fin de una bella amistad. Robert amenazó con denunciarme a la policía. Pero denuncié yo. Me detuvieron, claro. Pero en cuanto analizaron mi móvil, los metadatos de las fotos evidenciaron que se habían tomado con otro dispositivo. Además, la hora tampoco concordaba con el testimonio de Verónica. En la sangre me encontraron varias de las drogas presentes en la medicación de Verónica. Y en su habitación... Todas las pastillas... Que no se había tomado. Robert me pidió disculpas, pero preferimos dejar de trabajar juntos. Nos distanciamos. Poco después, Robert metió a Verónica en un psiquiátrico. Cuando me enteré de su... muerte, llamé a Robert por si... yo qué sé. Me dio las gracias. Colgamos y... no he vuelto a hablar con él. Y eso es todo. No sé ni cómo le ha ido a Robert los últimos años. Yo sí. Acudió a mí muy poco después del entierro de Verónica. Necesitaba ayuda y me contó su historia. Verónica tenía dos años cuando Robert la adoptó. Nunca investigué su vida anterior. Ni a su familia biológica. Pero tengo un amigo que quizá... Doctora. Me va a contar de una vez qué pinta Verónica en todo esto. Verónica no murió en el psiquiátrico. Sino hace dos semanas. ¿Qué? Verónica es fe. De niño jugaba a que era un pirata y desenterraba tesoros. De niño jugaba a espías que encontraban información oculta. De niño me creé un personaje con el que hablar. De mayor he enterrado mi infancia. De mayor he jugado a ocultar mi infancia. De mayor mi propio personaje me ha suplantado y no me deja hablar. Mi padre sucumbió al alcohol. Mi padre se dejó llevar por la obsesión. Mi padre perdió el mundo en la vista. Mi padre se convirtió en un extraño. Mi padre hizo infeliz a mi madre. Mi madre no pudo aguantarlo. Buscó. Mi madre lo sobrellevaba buscando fuera de casa. Mi madre no merecía el trato que recibía en casa. Así que mi hermana Jenny fue el fruto de esa búsqueda. Mi hermana Jenny no debió haber nacido en mi familia. Mi hermanastra Jenny fue lo único aquí. Mi padre reaccionó de la peor manera posible. Mi padre forzó un accidente en el que murieron. Mi padre mató deliberadamente a mi madre. El alcohol llevó a mi padre a forzar un accidente. La obsesión llevó a mi padre a reaccionar de... Mi madre y mi hermana murieron en el puente. Mi madre y mi hermana fueron asesinadas en el puente. Mi padre quiso redimirse lanzándose desde ese mismo. Mi padre no tuvo valor para reconocer su crimen y se lanzó desde ese mismo. Por los remordimientos, mi padre se lanzó desde ese mismo. De niño jugaba a que era un pirata y desenterraba tesoros. De mayor he enterrado en la infancia. Mi padre se dejó llevar por la obsesión. Mi madre no merecía el trato que recibía en casa. Así que mi hermana Jenny fue el fruto de esa búsqueda. Mi padre forzó un accidente en el que murieron. Por los remordimientos, mi padre se lanzó desde ese mismo. Mi tía Claire enterró mi infancia. He olvidado cómo me sentí. Hace 27 años que no sé quién soy. 27 años que escribo para esconderme. Para convertirme en alguien que no soy. Ahogándome en sarcasmo y mentiras. Seed, acabó. Sonido. 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 Amén. Un placer conocerte, Ed. Soy la doctora. Doctora, ¿en qué exactamente? ¿Doctora? Tiene una hora. Solo una. Patético. Patético. Pat督. Patrico. Patrico. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Y pensé... ¿Cómo? ¿Por qué me lo estás contando? Míranos... Míranos... ¿Qué? ¿Qué? Tenemos... ¿Qué? ¿Desde cuando lo sabes? ¿Qué? 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 Es que estaba ladrando mucho... Mi niña, no puedes, no puedes, no puedes entrar al jardín de los Cerny sin preguntarlo. Y mucho menos llevarte a Skippy. Pero tenía mucho calor. Es un cachorrito, mi niña. Aún no sabe nadar. Y la piscina es muy profunda. Ay, Dios mío. Si no hubiese estado yo... La señora Cerny ha dicho que soy mala. ¿Qué vas a ser mala, mi niña? Lo que pasa es que estaba enfadada y ha dicho cosas que no debería haber dicho. Es que ya no me dejará jugar más con Skippy. Es tonta y fea. Mi niña, es normal que se hayan asustado. Pensaban que querías hacerle daño. Pero es que... Vamos a ponernos un momento en su lugar. Imagina que un día que no está tu papá, alguien te lleva al parque sin su permiso. Pongamos, Dios no lo quiera, que tú te caes del tobogán y te haces mucho daño. ¿Verdad que tu papá le diría a esa persona que no puede llevarte más al parque? No se lo puedes contar a papá. No quiero. No puedo mentirle a tu padre. Además, siempre hay que decir la verdad. Mi papá te paga para que hagas lo que yo diga. Y yo digo que no se lo digas. Tu papá me paga para que te cuide, que no es lo mismo, mi niña. Vamos a hacer una cosa. Mientras yo pongo a lavar las toallas mojadas, tú piensa en algo que te apetezca tomar. Y en cinco minutos te lo preparo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Pongamos, Dios no lo quiera, que tú te caes del tobogán y te haces mucho daño. ¿Verdad que tu papá le diría a esa persona que no puede llevarte más al parque? Sí, si me hiciese un buen corte, pero sería difícil echarle la culpa a ella. Si me cortase con un vaso roto, pero tendría que haberlo roto a ella. Jo, ¿por qué lo ponen siempre todo para mayores? Sería poco daño, ¿y cómo le echaría la culpa a ella? ¡Gracias! 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 A ver, Verónica. ¿Has pensado ya que quieres comer? Un sándwich de mantequilla de cacahuete y Juicy Red en el vaso de las frutitas. ¡Oh! Sándwich de mantequilla de cacahuete y Juicy Red en el vaso de las frutitas. Todo sabe mejor en el vaso de las frutitas, ¿verdad? ¡Oh! ¡Qué torpe! ¡Cuánto lo siento, mi niña! Voy a por la escoba. No te muevas hasta que lo recoja todo. ¿Vale? Ya verás cómo te he comprado un vaso igual antes de que te des cuenta. En el mercado de... ¡Oh, mira! Ese debe ser tu papá. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal la niña? Bien, gracias a Dios. Verá, tengo que contarle algo un poco delicado, que... Papá, me quedará cicatriz. ¿Sabías que las niñas más valientes siempre tienen una marca? Ahora tú ya tienes la tuya. ¿Y sabes lo mejor? Tendrá forma de V. ¿V de Verónica? Sí, V de Verónica. Papá. ¿Mary es mala? No, no, solo... No te preocupes, cariño. Encontraremos una niñera mejor. Nadie va a volver a gritarte sin razón. Te quiero tanto, papá. ¿Dónde lo construiste, Samuel? No, no, solo... No, solo... No, no, solo... No, solo... No, solo... Aún no puedo creer que te construyeses un búnker en el rancho Ni yo Hay que tener en cuenta tantas cosas Por ejemplo, debe estar lo suficientemente cerca de la casa como para no tener que correr demasiado Pero no puede estar bajo la propia casa, porque es donde primero buscaría Conociéndote, nada en ese búnker está hecho al azar Conociéndote, nada en eso Conociéndote, nada en ese búnker está hecho al azar Dices bien Cualquier día te enseño los planos y lo compruebas Creo que aún estarán por algún lugar del granero En fin, hijo, gracias por la figurita Le buscaré un lugar de honor La entrada al búnker estará en cualquier sitio Pero por probar Nada, ni hueco, ni metálico Gracias por ver el escázar Va, dilo Está bien, pero luego a la ducha O tu madre no te dejará volver Cuando el barco se hunde y cual ratas todos huyen ¿Quién es el pirata que a bordo permanece? El Capitán Roberts, que a todos siempre vence Otra vez Cuando el barco se hunde y cual ratas todos huyen ¿Quién es el pirata que a bordo permanece? El Capitán Roberts, que a todos siempre vence Otra vez No, ahora el Capitán Roberts baja las escaleras y se mete en la ducha Que huele un poco a trucha Tú también los añoras, ¿verdad amigo? Pero se te ve bien Tienes agua Estás limpio ¿Quién cuida de ti? No, 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 no No, no, no. No, no, no. ¿Dónde está Samuel? Vale. Demasiado pronto. ¿Dónde está Samuel? ¿Dónde está Samuel? ¿Dónde está Samuel? Creo que los planos aún deben de rondar por algún lugar del granero. ¿Dónde está Samuel? ¿Dónde está Samuel? ¿Dónde está Samuel? ¿Hay alguien? ¿Sherif? ¿Sherif? Dame un motivo Eh, tranquilo No Robert Tenía dos años cuando la adopté Siempre pensé Que se me compensaría de alguna forma por no haberla visto nacer Y la he visto Morir dos veces Señor Carragán Le ruego que Usted no sabe lo que es perder a una hija, sheriff El sheriff Reyes sabe lo que es perder a una hija Y hace muy poco Que lo ha revivido Lo siento, yo no puedo, Julia, no puedo Todo este tiempo estaba vivo Ni una llamada en ocho años No puede ser ella Robert No, no ¿Por qué iba a llamarme? Me odiaba Desde que la ingresé ¿Cómo murió? ¿Qué hizo estos años? Era feliz Fuera del hospital Su estado mental Empeoró Pasó todos estos años Planeando cómo vengarse de Miller Y No tuvo reparos en deshacerse De quien se cruzase en su camino Quería volverle loco Pero Su plan falló Respecto a su fin Aún no sabemos por qué Pero Cayó por el puente de Brodicanion Y Debido a la altura Y a que Tardamos unos días en encontrarla Puede que Su rostro No Quizá la cicatriz de la que hablamos Sea más Útil Para identificarla Con Con eso bastaría ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tú vas a empezar a contarme por qué O adiós a tus bellos deditos de escritor ¿Por qué? Adam Por favor ¿Por qué mataste a mi tío? Adam Yo era amigo de tu tío ¿Has hablado con el sheriff y la doctora Lomas? ¡Saben que soy inocente! ¡Mentira! Puede que a ellos les hayas engañado Pero a mí no Eres cómplice de su muerte ¿Cómplice? ¡Adam! Siempre quisiste anularme De niño De adulto Me robaste a mis tíos Su cariño La pesca El ajedrez Las meriendas ¡Me robaste a mis tíos! Y aún así no estabas contento ¡Querías el rancho! Pero iba a dejármelo a mí ¿Verdad? Quisiste amenazarle para que cambiase el testamento Pero ni para eso tuviste huevos ¡Porque nunca has tenido huevos! Tu amiguita te hizo el trabajo sucio Se le fue de las manos Mató a mi tío Y te la cargaste por fastidiarte el plan ¡Por rabia! Por no dejar cabos sueltos ¡Adam! ¡Esto es una locura! Se acabó Mataste a mi tío ¡Adam! ¡Yo no! Da igual quien apretase el gatillo ¿Mataste a mi tío? Sé dónde está tu... ¿Mataste a mi tío? ¡No! ¡No tuve nada que ver! ¡Nada! Con que seguimos igual Está bien Di lo que quiero oír antes de que se me agote la paciencia Tres... Tu tía está viva Y sé dónde está ¿Qué? Está en un búnker bajo el rancho No hay un búnker bajo el rancho Abajo están los planos Sé dónde está la entrada ¿Cómo sé que no es una estrategia para que te suelte? ¡Tú no eres así, Adam Franklin! Eres un buen hombre Pero si haces esto... ¿Tú lo has quedado? ¿Hay un búnker? Sí Demuéstramelo Según el plano Es aquí Debería sonar a metal Es aquí No hay duda Es ella ¿Sabías que las niñas más valientes siempre tienen una marca? Ahora ya tienes la tuya Y sabes lo mejor Tendrá forma de V ¿V de Verónica? Gracias, señor Carrigan Adán, por fin ¿Dónde estabas? ¿Qué? ¿Con Miller? No habrás hecho ninguna... ¿Qué tractor? ¿De qué? Debe de pesar toneladas ¿Cómo moveremos ese...? Tenemos la llave Voy para allá Tengo que ir al rancho de los Franklin Luego te cuento Yerick Podría quedarme un rato más conmigo Señor Carrigan Quizá... ¿Quiere conocer a su nieta? ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. Tía Esther, ¿me oyes? No, no, no. Tía, vamos a sacarte de ahí. Tía Esther, ¿estás bien? Soy yo, Adam, tu sobrino. No te acercas, monstruo. Tía, soy yo. Suelta el cuchillo. ¡Atrás! Corre. Corre. ¡Atrás! 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 Esther, mírame Soy Eddie Miller ¡Soy Eddie! ¡Mataste a Samuel! Cuando el barco se hunde y cual ratas todos huyen ¿Quién es el pirata que a bordo permanece? ¡No te acerques a ella, demonio! Cuando el barco se hunde y cual ratas todos huyen ¿Quién es el pirata que a bordo permanece? El Capitán Roberts que a todos siempre vence Cuando el barco se hunde y cual ratas todos huyen ¿Quién es el pirata que a bordo permanece? El Capitán Roberts que a todos siempre vence ¡Eddie! ¡Eddie! Dame la mano ¡Ester! ¡Dame la otra mano! ¡No! ¡Esta! Ay, hijo mío, lo que te he hecho Curaré rápido, tía Esther La ambulancia está al llegar Tendrán que hacerles pruebas Hemos tenido de todo Comida, agua Así era Sam Señora Franklin En algún momento Cuando esté mejor Si puede contarnos cómo sucedió Le dije a Sam Que era muy tarde para cruzar el bosque Que cogiese el coche para ir Pero él insistió en ir caminando a tu casa Dijo que quería recordarte que al día siguiente teníais pesca Pero sé que solo quería tomarse una cerveza contigo Me extrañó que volviese tan pronto Estaba alterado Sam, ¿qué ha pasado? ¿Qué has visto? ¿Qué has visto? ¿Qué has visto? ¿Qué pasa? No haremos esta noche. Misma hora. No llegues tarde. Bien jugado, gatito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No dormimos bien y nos despertamos antes que de costumbre. Justo antes del alba, mientras desayunábamos, oímos un coche. Nos extrañó. ¿Qué pasa? 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 Sama había instalado un teléfono en el búnker. Traté de llamar, pero... Perdí la noción del tiempo y me preparé para su vuelta. ¿Cómo voy a vivir sin él, Adam? ¿Qué voy a hacer? Podrías ir arreglándote para la cena. O Jenny estará dormida cuando llegue su abuela. ¡Ay! ¡Y el pastel de manzana para mí, Eddie! ¡Ay, cómo se me queme! ¡Ay, qué bonito! Ye, cariño. A tu papá, que vengas, niña. Y que vengas. Aunque al abuelo no le hace caso. ¿Ah? Como sigas así, vas a acabar la novela en tiempo récord. Diez años ¿Te parece un tiempo récord? ¿En qué piensas? Esta mañana me ha llamado por fin mi contacto en la Oficina Estatal de Adopciones. Parece que la agencia que Robert contrató para adoptar a Verónica le ocultó información. Su familia biológica... ¿Qué? Abusaron de ella. La rompieron. Le hicieron... No quiero ni pensarlo. ¡Hijos de puta! ¿Eso lo explica todo? ¿Su psicopatía? Es posible. Muchas víctimas de abusos se convierten en abusadores. Lo de Verónica fue tan profundo que ni el cariño de Robert pudo hacer nada. Si alguien la hubiese tratado de niña, quizá nada de esto hubiese sucedido. Supongo que todos estamos rotos de una forma u otra. No todos nos convertimos en Verónica, pero no todos somos santos. ¿No dijiste una vez que no querías hacer mi trabajo? ¿Eh? ¿Quién lleva una semana haciendo el mío? ¿Quién lleva una semana? ¿Cuándo te vas? Esta tarde. Esta tarde. Cuando acabe todo el papeleo, si no tienes nada que hacer, sé que alguien te espera en Los Ángeles. Pero Cerro Lake es precioso en esta época del año y... Hay alguien, sí, pero ya le he dado demasiadas oportunidades. Y ninguna, Cerro Lake. ¿Podríamos volver a Mamá Luis? Te quedan muchos platos por probar. Cerro Lake. Y la verdad. Bien jugado, gatito Por favor, no la toques Es solo un bebé ¡No la toques! ¡Es mi puta hija! Señálame en la muñeca donde te toco Te hemos encontrado un papá nuevo ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Y yo te quiero a ti, cariño Más que a nada, Enel Tú no estás loca, mi niña Tú no eres mala, mi niña Cuando me vaya seguiremos siendo amigas Es tu hija, Ed ¡Cállate! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!